...de la presencia, no solamente de Svenskeren, que lo volvemos a ver aparecer en este caso, sino también de cómo Jankos vaya directamente a por... Aquí viene entonces el control, no va a alcanzar. Se quedó quieto Svenskeren, haciendo la finta para ver si no la veía, pero justo alcanzó a entrar al rango, cuidado que se le complica ahora, tiene que salir ya, no puede hacer mucho Lickorish, es una Kayle, no puede aportar casi nada en juego temprano, de hecho ahora también podría caer, va llegando Niki, con Destea y todo, van a buscar el asesinato de Jankos, termina cayendo finalmente Lickorish, cuidado que esto es una masacre, son tres asesinatos en tan solo tres minutos de juego, ¿qué pasó en ese carril? Cuando muere Niski, cuando muere esa Cassiopeia, también tenía la oleada empujada, ojo con esto que podría caer nuevamente Lickorish, no tiene destello, no tiene teleportación, si muere acá se le fue la partida de las manos, queda completamente fuera, nada que hacer, es un error tras otro que termina condenando a Mikix, si es que se adelanta un poco, cuidado Lickorish, cuidado Lickorish, se va acercando Caps rápidamente, intenta cerrarle el paso ahí Niki, pero está en desventaja general, se le complica demasiado, no hay destello, está condenado a morir, tal vez la planta explosiva le salve algo, se lo quiere impedir a como dé lugar, le cuesta demasiado, si se salva sería Judín el escapista, Dios mío, todo encima y nada que hacer, y no solo cae él. Ya tiene un bounty muy fuerte a sus espaldas, es una locura realmente, ahí viene otra vez a Dios. Es que por favor, paren, paren con el bullying, por favor, Lickorish ya no quiere más, de hecho le dejó el asesinato Wunder a Dancos, o sea, ese nivel, ¿cuánto debe estar dando? Muy poquito, cuidado que aquí está la oportunidad, esta es la chance de reivindicarse, Mikix obviamente corre en contra de su propia base, quiere ganar tiempo, no quiere hacer que Perkz caiga, y ahí a ver quién se queda el asesinato, lo controlan bien, es Niki se queda con esa muerte y además la primera para Cloud9. El escudo extra en juego temprano, tumba la primera torreta, minutos 10. El oro, el oro que tuvo, uy, cuidado, veía ahí una oportunidad, Niki está solo, venía Svenskeren, muy bien, ahí está la furia del dragón, desde la retaguardia no lo había visto y aparecía, sorprendía, cuidado, teleportación, Lickorish, ¿qué está haciendo ahí? Cuidado, ¿qué está haciendo más bien Wunder? Que aparecía y lo dejaban solo, totalmente solo, nadie acompañó. Había destellido por Perkz así que no lo pudo seguir más allá, atento en el carril central, con todo detona la furia en contra de Niki, y lo termina asegurando sin mayor dificultad. Al final es otro asesinato que consigue Mikix en el carril inferior, cuidado. Un gancho tras otro, por un lado y para el otro, a ver quién le da primero, termina asegurando bien Mikix, se adelantaba con todo, Yankos no perdona, se termina llevando el asesinato rápidamente, ahí se alcae en el intercambio, y ahora todos los jugadores de Cloud9. Lentamente llenando esa lágrima de la diosa, y hasta ahora si te das cuenta para Lickorish, solo un cetro vampírico. Cuidado, buena sentencia de muerte, complican a Wunder, lo tiene marcado, nada que hacer, no había cómo escapar, quemando recursos. Cloud9, se acerca, regresa a su base, parece que está en la acción. ¡Oh, mira! Lanzado a la ascendencia de muerte, el puño cohete a la vez, invulnerabilidad para que se salzara, inmuno de ese combate, mientras tanto Wunder complicado, ha caído, es el feeder, ojo, cuidado, de que se ha muerto ya tres veces, el dragón que se meta a la pelea, la gran riña en el sector del dragón, con todo le están dando, cuidado, se hace vulnerable, Yankos saltaba, buscaba el asesinato de Lickorish, cuidado, cuidado, que Cloud9 tiene la posibilidad de dar vuelta a todo esto, intenta hacer lo posible, pero que se logra llevar un asesinato, estaba muy atento en esa jugada en Mikis, para poder llevarse también su propia atajada, mientras tanto Mikis y Caps, a ver si hacen el milagro, van en contra de Sneaky, tenía el destello, perfecto, se reposicionan todos, los chicos de Cloud9 están sacando el dragón, no se lo esperó para nada, los chicos dejé dos, pero lo que tampoco se esperó en ese intercambio, el pobre de seis ales que le iba a llegar toda la furia de Caps, y se lo terminó llevando en pocos segundos, Sneaky cae, hay que destacar que por ahora, los jugadores de C9 aún siguen peleando, no se han dado a vencer, pero mira, tres le caen encima, ¿qué puede hacer? ¿qué puede hacer? Nada más que morir, no le quedaba otra, complicado el panorama para el pobre... Y está seis al, por si se ponen complicadas las cosas. Cuidado, cuidado, que mira, debía haber lanzado hacia el arbusto, pero no, decidió en contra de Nisky, que se le complica bastante a Mikis, podría caer, efectivamente termina cayendo, llegaba a los refuerzos Svenskeren por la retaguardia, aparecía Wander, pero solo para caer, y cuidado, cuidado, que NA sigue presente, NA sorprenda a G2. Está muy lejos Likoris, igual tiene teleportación, no sé siquiera si saben que están en el sector del barro los jugadores de C9, creo que recién se acaban de dar cuenta, pero ya es demasiado tarde, y mira, encontraron a alguien mal parado, lo toma, lo tira hacia atrás, y listo, Nisky acaba de caer. Likoris está ahí en el carril central, entonces, ha sido un poco de presión, se queda quieto, la verdad. Sí, ojo, cuidado, una sentencia de muerte, Mikis cae, aún así tiene la ventaja G2, cuidado, que no se confíen, ya eso es lo que tienen que estar jugando los chicos de C9, al menos hasta que ya va en camino Svenskeren, cuidado, distorsión del entorno, uy, lo patea, ¿para dónde vas? le dice Svenskeren a Wander, bueno, voy para allá, le empieza a pegar con todo, tiene que correr, llegan tres, uy, el destello, cuidado, invulnerabilidad, estaba complicado, hizo todo lo que tenía, hizo todo lo que podía, la protección ahí, ojo, mi pregunta es, empezaron. Cuidado, que si logran erradicar a Caps, o tal vez al revés, con Caps no, con Caps sí que no, parece que no funcionó, y ahora sí le sale el tiro por la culata finalmente a los jugadores de Cloud9, mira, los erradicó en un segundo, Caps tiene demasiado daño, los parta a la mitad sin problemas, y mira, en posición ahí, Morphosis amigos, le dice Mikis, cayó de igual manera, pero aún así Nisky tiene algo de daño, podría castigar fuertemente, no hay línea frontal, no necesita línea frontal, con dos impactos, dos críticos, y para la casa, Yankos salió pidiendo perdón. Y sigue de empuje, esto es una locura, ojo con Nisky. Un desayuno ahí por parte de Nisky, evitando al menos la desorientación, pero Caps tiene demasiado daño, un error y le cuesta la vida, la teleportación, tres contra uno, tiene que lanzarse a matar, a ver si puede llevarse al menos un asesinato, no lo pudo lograr, se lanzó con todo Perkz y la metralladora. Ahí intentando hacer lo que puede, sigue la presión en el carril superior, no está todavía el cargador de Cloud9, no está Sneaky, tiene que reaparecer pronto, ahí está, mira, agarró a uno, es que el problema es que en este punto de la partida, un agarra y te cuesta la vida, así de simple, acaba de caer Nisky, va en camino Sneaky, ahora sí, pero ya se le ha empezado a hacer desequilibrante, una desorientación, les quitó la mitad de la vida, dos jugadores de Cloud9 en un segundo, metiendo más presión, buscando la victoria, parece ser que parece la doce, uy, Dios mío, no, Sneaky, lo hace el invulnerable en el último segundo, ahí justo en el límite que rompe el deseo, logra sobrevivir a momento crítico los chicos. Y también el factor psicológico complicado es que a medida que pasa el tiempo, la reducción de enfriamiento de si agarra cohetes menor, la finta al destello, lo hace el invulnerable, acaban de quemar un recurso importante, Sven Keren se lanzaba, cuidado que termina costando la vida a Mikix, se lanzaba Perkz entre medio de todos, a ver si puede asegurar un par de asesinatos, ahí está, seis al cae, cuidado que Ligurich aún está pegando, Mikix intenta hacer el milagro, ha caído Sneaky, han caído toda la escuadra de Cloud9, doble asesinato para Caps, y G2 que se va a llevar esta partida, de una manera increíble, bien manejado, bien controlado de principio a fin, y cuenta Marenor, ¿qué tenemos? Tenemos Gigi, para la escuadra de G2, la escuadra europea que termina consiguiendo esta partida.